Bienvenidos al programa Cofrade de Antaquira Televisión y Radio Torcal Hermanaco. Ya saben que volvemos una semana más para rendir cuenta de todo lo que ha sucedido en el mundo de las cofradías en estos últimos 7 días y lo que va a suceder en los próximos 14, porque es que el próximo miércoles, como saben, es fiesta, es día 1 de mayo, fiesta del trabajador. Y Hermanaco se va a tomar un breve descanso, por lo que volveremos el 8 de mayo. Es por ello que tenemos hoy un programa bastante intenso, cargado de multitud de actualidad cofrade, multitud de reportajes de Antequira, de provincia y que van a poder volver a ver este programa en nuestra página web www.hermanacoprogramacofrade.blogspot.com Un programa en que se va a basar en multitud de notas de actualidad que ya saben que han podido ir algunas de ellas viendo a lo largo de estos últimos días y últimas horas en nuestro Facebook, Hermanaco Actualidad Cofrade, y en nuestro Twitter, arroba hermanaco1, todo en mayúscula. Redes sociales en las que estamos y en las que vamos a repasar y vamos a entrar en cada una de ellas a lo largo del programa de hoy. Un programa en el que saben que pueden estar en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico hermanaco.hotmail.es En ese correo electrónico pues también van a poder solicitar el DVD de la Semana Santa de 2013. Todavía no está a la venta, pero ya pueden pedirlo por adelantado para que en cuanto esté, pues vais a ser los primeros en recibirlo. Ya saben, llamando al 952-84-5101 en horario de oficina o también a través de nuestras redes sociales. Ya saben, el precio 9,95 cada día de la Semana Santa de 2013 o cada día de la Semana Santa de 2012. Y también el resumen de la Semana Santa de 2013, un resumen bastante amplio, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, por un precio de 39,95. Y más recordatorios como el que nos hace la hermandad del patrón, del señor de la salud y del agua, que informa a toda aquella mujer que quiera salir ataviada de mantilla, que lo puede hacer apuntándose en el correo electrónico patróndeantequera.hotmail.com. Una hermandad, esta es la que les hablo del patrón de Antequera, del señor de la salud y del agua, que en el programa de hoy nos va a acompañar en este plató de Hermanaco, por medio de algunos de sus miembros de la Junta de Gobierno. Una junta directiva que ya prepara los cultos y actos en honor al patrón de Antequera en este año de 2013. Pero antes, toca abrir nuestro rincón Semana Santero ya esta semana, y es que esta semana traemos un rincón algo especial, un rincón que se encuentra de luto porque el pasado fin de semana, el del 13 de abril, fallecía el devoto Manolo, un vecino del barrio de la Trinidad y ejemplo de devoción a las imágenes de la cofradía del rescate. Una hermandad que decidía en los últimos años que no solo el Cristo, sino todo el cortejo profesional pasara por delante de su puerta, por debajo de su balcón, donde él aguardaba desde este balcón para observar la profesión y la llegada de su Cristo del rescate. Tenemos constancia gracias a los relatos que nos han ido contando a lo largo de las últimas cuaremas, de las diferentes Semanas Santas, desde la cofradía, de diferentes relatos y diferentes experiencias que vivían desde la cofradía del rescate, como su hermano mayor Juan Ortigosa nos contaba en los últimos programas de Hermanaco, así como también algunos miembros de su familia, como por ejemplo Carmen, que visitaba nuestra oficina de Teleantequera para solicitar el DVD cada año del Martes Santo, para ponérselo a Manolo durante el resto del año porque quería volver a revivir el paso de la cofradía del rescate por las calles de Antequera. Y de esta forma continuar tachando días del calendario que mostraba una cuenta atrás para poder volver a vivir una conversación llena de sentimientos a Nuestra Señora de la Piedad y a Nuestro Padre Jesús del rescate. Una conversación que ya no tendrá que esperar, porque ya se encuentra junto al padre, desde donde observará a partir del próximo año el discurrir del rescate por las calles de Antequera. Es por ello que por nuestra parte mandamos nuestra más sentida condolencia a su familia, así como a la familia que conforma la cofradía del rescate, desde donde esta misma hermandad también nos comunicaban la sentida pérdida. Durante estos días, sin lugar a dudas, el barrio de la Trinidad y la calle Toronjo están de luto. Estimado vecino y devoto Manolo, descansa en paz. Estimado vecino y devoto Manolo, descansa en paz. Estimado vecino y devoto Manolo, descansa en paz. Ay, madre mía, ay, madre mía, ay de la piedad. Ay, 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 había que darte Un favor para cantarte todos los años Ay, 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 ay Ay, 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 que me cuides Es tu labor para cantarte todos los años ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me cuides! ¡Tú la voz, para cantarte tan bonita! ¡Ay, de la ciudad! 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 ¡Ay, de la ciudad!